La policía del segundo distrito con sede en Tuluá continúa entregando un balance positivo de operatividad contra el crimen en la jurisdicción, así lo dio a conocer el coronel Guillermo Carreño. Tenemos una actividad operativa muy importante, es importante resaltar que en este momento tenemos en Tuluá, solo Tuluá ha realizado este año 568 capturas por todos los delitos, tenemos 39 capturas por homicidio, de los homicidios que se han presentado acá en el municipio de Tuluá se han realizado 39 capturas en coordinación con la fiscalía, tenemos 30 vehículos recuperados de los que se han hurtado acá en Tuluá, una cifra muy importante, se han incautado 59 armas ilegales, 59 armas ilegales es una cifra importante, ya pasamos los resultados en incautaciones de armas de fuego del año pasado, se han realizado 56 allanamientos donde se han capturado más de 150 personas, se han recuperado 29 celulares en flagrancia, los cuales han sido hurtados a personas que se les ha presentado este hecho, y tenemos un caso importante donde se han esclarecido también 18 homicidios con su capturado, es una actividad muy importante que se viene realizando acá en el municipio, este fin de semana tuvimos unas capturas muy importantes, una ofensiva muy fuerte contra el tema de microtráfico, hay muchas personas que llaman a la central del 94% de las llamadas que están presentando, la gran cantidad es por el tema de consumo de estupefacientes, la ciudadanía que pronto me está viendo, me está escuchando, siempre siente eso, aquí en el municipio de Tuluá tenemos en unos barrios alto consumo de sustancias alucinógenas, donde la gente sale a consumir en los barrios o sitios y empiezan a generar molestias con las personas, esto generó una ofensiva muy importante donde se capturaron 10 personas, 10 personas en diferentes barrios del municipio de Tuluá, por consumo de sustancias alucinógenas, dentro de esas estaba la marihuana y el bazuco. Bueno, dentro de todas las actividades del fin de semana también hubo un control y presencia importante de la Policía Nacional en las fiestas como en Bugalagrande, Barragán y demás sectores, ¿cómo estuvo el comportamiento de la ciudadanía y qué actividades se pueden resaltar? La semana pasada se realizó una actividad importante con toda la coordinación con los alcaldes, donde en diferentes partes del centro del valle se realizó acompañamiento por parte de la policía, donde no tuvimos ninguna situación especial, estuvimos acompañando las fiestas de Bugalagrande, donde se presentaron sin ninguna situación especial, lo mismo en unos corregimientos de Andalucía, donde tuvimos unos apoyos importantes, en Barragán terminan las fiestas sin ninguna actividad, es más, la policía participó de todas estas actividades, donde en Barragán hicieron un concurso de cometas y donde el comandante de Barragán es cantante y salió a cantar ante su comunidad como una actividad importante, integración a la comunidad. También en Guazano tuvimos el festival de las cometas, donde participó la Policía Nacional e integró con la misma comunidad. Coronel, importantes capturas como denunciados al inicio, entre ellas en el corregimiento en Ceilán, hablemos un poco de eso, ¿cuál es el caso y la información a la comunidad? Sí, en Ceilán se vinieron haciendo unos trabajos importantes, donde primero se realizaran unos allanamientos en unas residencias y después de esto, articuladamente con Fiscalía y Ejército, se recolectó una información importante sobre unas personas que había sido partícipe de un hecho de un homicidio de una persona allá en el corregimiento de Ceilán, de acuerdo a eso, se trabajó articuladamente y se logró evidenciar de cuánto unos testimonios que esta persona había cometido este hecho. Así es que se captura al señor Kevin Alejandro Jaramillo, de 18 años, el cual es solicitado por el delito de homicidio. Esta persona, de acuerdo a un trabajo que se realizó, una orden realizada e emitida por el juzgado cuarto del municipio de Tuluá, donde a esta persona se le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario, de acuerdo a la información de unos hechos que se presentaron de la muerte del señor Herminson Ricardo a Bendaño, donde esta persona pierde la vida en 27 de mayo de 2019. Este caso demuestra, coronel, una vez más la efectividad de las fuerzas policiales para esclarecer hechos que si bien se presentaron hace aproximadamente dos años, la policía continúa trabajando por esclarecer todo lo sucedido. Nosotros tenemos una reunión todos los días, en una de la mañana, donde revisamos todos los avances en el tema de los homicidios que no se han esclarecido y también informarle a la ciudadanía que tenemos más de 100 millones de pesos por parte de la Alcaldía Municipal de Tuluá que está ofreciendo sobrepago de recompensas. Ya se han dado 70 millones de pesos a diferentes personas por información y se han generado unas capturas muy importantes como las estructuras que se han desarticulado y eso ha dado unos buenos resultados en el tema de generar estos controles en lucha contra la criminalidad. ¡Gracias!